Nuevamente, un proyecto de ley sobre el sector de electricidad para cambiar normas se cierna sobre el Congreso. En esta oportunidad correspondido a la bancada del FREPAP, un poco continuando con la línea de alianza pre-progreso, que ya haya presentado otro proyecto de ley. En ambos casos, su objetivo es disminuir los precios al consumidor. Y yo digo, en ambos casos, no en el sentido correcto. No porque disminuir sea malo, sino al contrario. Disminuir el bono, siempre y cuando sea a la medida, que dé un ahorro significativo. Y por otro lado, que no complique la gestión de largo plazo. Explico. La posición del FREPAP es que los consumidores de un cierto nivel, 50 kilos, se dice, que corresponde a pequeña industria, pequeño comercio, se equivale al consumo de 25 domicilios, tengan acceso al mercado de los productores de electricidad, los generadores. Y que con eso obtendría mejores precios. Bueno, en primer lugar, la aclaración es que en la facturación de energía eléctrica hay cuatro conceptos, de los cuales tres son regulados. Y el único concepto que es negociable es lo que le llaman energía. Para los consumidores de 50 kilos, ¿qué es lo que refiere el FREPAP? Eso pesa aproximadamente 33% de la factura. ¿Y qué podrían conseguir como reducción de ese rubro que pesa 33% o 10%? Eso significa 3.3% en la factura final, 3.3%. Aparentemente es un beneficio grande, no lo es por la magnitud 3.3%. Pero encima de eso, lo que no se están diciendo, lo que le proponen a estos legisladores, porque este es un tema demasiado técnico para que lo entiendan, hay alguien o algunos que detrás de ellos le están incentivando, es que si hoy día hay posibilidades de conseguir descuentos en el mercado de productores y comprar directamente a ellos, eso se debe porque transitoriamente existe una sobrecapacidad de oferta. Eso se terminará en dos o tres años. Tal vez si hubiera terminado este año, el próximo año no habría esa sobrecapacidad de oferta si no hubiera habido la pandemia. Pero el retorno a la normalidad del consumo, que sea de dos o tres años, el excedente de oferta que hoy día existe, no habrá. Y en ese momento, los grandes productores, los generadores que se llaman, no mirarán con entusiasmo a estos pequeños consumidores. Y lo abandonarán al mercado, donde van a conseguir precios mucho más altos y cambios traumáticos. Hay que mirar con detalle todas las aristas del tema de electricidad. Se está viendo parcialmente, se habla el nombre del consumidor, lamentablemente no se está entendiendo y en vez de un bien, le genera un perjuicio en el largo plazo, que son cómo se manejan estos negocios del sector eléctrico.